Mis compañeros están muy bien, así que estoy seguro que vamos a tener un gran 20-23 y vine a aportar mi granito de adrenalina. Gino me volvió loco. Perdón, eh. Perdón, yo, no te pregunto. Gino está más grande y ahora va a... entiende, entiende y se dará cuenta de lo que es talleres para mí y loco. ¡Ay! ¡Epa! Me emocionó a vos. Sí, claro, claro, porque él dice, de muy chiquito nos fuimos a España y volvíamos a Córdoba y íbamos a la cancha a ver talleres y él no terminaba de entender qué significa talleres para nuestra familia, para mí y demás. Y ahora, que es un poquito más grande y que empiece a entender, va a poder darse cuenta de lo que yo siento por el club. Y ahí, tocó la fibra íntima, tocó el hijo y se largó a llorar. Y escuchar y ver a un jugador salirse del libre es todo. Es linda. Bueno, imagínate ahora que va a tener una nena. Ahora, a principio de año, Aldana, su mujer, está esperando su segundo hijo y que es una nena. Así que imagínate esa familia completa. Bueno, muchachos.